Sin lloriqueo, Petro sabe cuál es el procedimiento regular para convocar la Asamblea Constituyente y que siguiéndolo no logrará una hecha a su medida. For Luis Guillermo Vélez Álvarez Los constitucionalistas profesionales y apisionados que andan explicándole a Petro los procedimientos establecidos para convocar una Asamblea Constituyente se asemejan a un transeúnte que, ante el asaltante callejero que quiere despojarlo violentamente de su propiedad, en lugar de enfrentarlo empieza a explicarle que el robo es pecado para la ley divina y delito para lo malo, y que a largo plazo es mejor el intercambio voluntario que el despojo para hacerse a la propiedad de otro. Antes de que el desdichado transeúnte haya concluido su explicación, habrá recibido una puñalada. Petro sabe cuál es el procedimiento regular para convocar la Asamblea Constituyente y sabe también que siguiéndolo no logrará una hecha a su medida. Petro sabe que para convocar la Asamblea de Bolsillo precisa de un procedimiento al margen de la Constitución, o incluso violentamente anticonstitucional, como ha ocurrido ya en nuestra historia. La Asamblea Constituyente de la que salió la Constitución de 1991 fue convocada por decreto del Ejecutivo que, supuestamente, seguía el mandato de los votos de la tal séptima papeleta que nunca se contaba. Los jueces de la Corte Suprema validaron el decreto abiertamente violatorio de Constitución de 1886 que habían jurado depender, abriendo paso a una Asamblea que resultó elegida por 25% del censo electoral. Un origen más tumultuoso tuvo la Constitución de 1886 que sustituyó a la de 1863, o de Río Negro, después de que ésta, al decirle Núñez, hubiera dejado de existir en la Batalla de la Humareda. A su turno, la de Río Negro se impuso al final de una guerra civil de tres años en la que el rebelde general Tomás Cipriano de Mosquera derrotó al gobierno legítimo de Mariano Ospina Rodríguez, acabando al mismo tiempo con la Constitución de 1858 o de la Confederación Granadina, cuyas antecesoras surgieron todas de eventos más o menos violentos. Evidentemente, la primera Constitución de nuestra historia republicana, la Ecúcuta de 1821, fue posible por el triunfo militar de la causa independentista. Directamente o por intermedio de sus alfiles, Pedro viene amenazando con procedimientos al margen de la Constitución para convocar su constituyente. En sus erráticos recorridos por la periferia del país ante sus auditorios móviles, anuncian la realización de asambleas populares para desarrollar lo acordado con el EDN en las conversaciones de Caracas. Por otro lado, sus serviles juristas, Leyva y Montalegre, ambientan procedimientos pseudolegales, Supuestamente amparados por el Acuerdo de la Banda, al tiempo que uno de sus alfiles más propensos a la violencia, el senador Wilson Arias, llama a las FARC y al EDN a defender al presidente a quien la oligarquía no deja gobernar. Ningún lloriqueo recordándole los procedimientos constitucionales y el Estado de Derecho le hará cambiar. Petro y sus partidarios solo se detendrán si los partidos democráticos, los gremios económicos, los medios de comunicación y todos los ciudadanos amantes de la libertad, se movilizan masivamente en las calles y muestran su determinación de poner los límites a sus pretensiones antes de recibir la puñalada trapero.